Es lamentable esta noticia para todos sus familiares y para el mundo entero, y muchos se preguntan cuándo fue que ocurrió realmente. El domingo 18 de junio fue cuando entró a navegar en su viaje turístico el Titán para ver el barco hundido, el Titanic, pero el accidente ocurrió el lunes 19 de junio por la tarde. Es lo que nos dicen mis predicciones, fue tanta la presión del agua y tanto tiempo que duró en el agua que provocó la implosión, de acuerdo a la información que nos da el Terau.